Buenas noches para todos y para todas, agradecemos su asistencia, vamos a dar inicio a la ceremonia de entrega de distinciones agresados destacados 2019, esperamos un poco porque el tráfico estaba un poco difícil y pues la idea es que llegaran el mayor número de compañeros. Buenas tardes para todos y para todas, yo voy a leer el orden del día, cuando empecemos a nombrar a cada uno de los compañeros por favor se dirigen por este lado, se acercan, reciben la mención y luego se hacen allí para tomarles la fotografía. Número uno, himno nacional, himno de la Universidad Pedagógica Nacional, palabras del señor rector Leonardo Fabio Martínez, palabras del maestro John Harold Córdoba, vicerector académico, palabras de la maestra María Isabel González Terreros, vicerectora de gestión universitaria, palabras del maestro Diego Infante, representante de los egresados al Consejo Superior, palabras de la maestra Ivonne Rocío Romero Brito, centro de egresados. Número ocho, distinciones meritorias a los egresados destacados 2019. Y por último vamos a compartir con todos y todas una cena. Himno nacional. ¡Gracias! 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 Himno de la Universidad Pedagógica Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas noches, bienvenidos todos y todas, como lo dijo Harold, a esta su casa, la Universidad Pedagógica Nacional, un pedacito de Bogotá, un pedacito de humanidad y con mucha grandeza en la formación de maestros. Cada que recorro el país, en algunas muchas ocasiones que voy a escuelas, casi siempre me encuentro un egresado de la pedagógica y siempre me dicen, profe, yo estudié en tal época, muchos de unas generaciones anteriores, otros más recientes, pero siempre se sienten muy orgullosos de ser de la Universidad Pedagógica, pese a las dificultades que dejaron nombrada ahorita. La Universidad Pedagógica está en todo el país, la Universidad Pedagógica está en todo el país gracias a sus más de 40 mil egresados que somos en la actualidad, como ustedes saben, tenemos 65 años de historia formando educadores, somos la universidad líder en formación de educadores, los mejores ECAES que para mi generación y la generación desde atrás no nos tocaba, los ECAES que es lo que mide, digamos la calidad de cada uno de los egresados, en este caso de licenciados, casi siempre están en la Universidad Pedagógica, somos de una calidad impresionante, en este momento todos nuestros programas de pregrado están acreditados o están en proceso de acreditación. Nuestra Universidad Pedagógica fue una de las primeras instituciones de educación superior pública en acreditarse, entonces hemos logrado bastantes, digamos reconocimientos a nivel nacional e internacional, tenemos el doctorado interinstitucional de educación para los que no lo conocen, es un doctorado que se da entre la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica, 10 años de certificación de calidad por una entidad europea, es mucho lo que tenemos que celebrar, pero también muchas de las cosas que tenemos que seguir avanzando, sobre todo a nivel interno. Yo soy egresada de Ciencias Sociales de 1997, entonces pues ya llevo algunos añitos de egresada aquí y he visto muchas generaciones pasar por esta universidad, ser egresado de la universidad, ser egresado de la universidad es ser profesional de la universidad líder en formación de maestros del país, es haber pasado por una institución que se arraiga en el corazón, en la razón y en la emoción que atraviesa el alma. Creo que a todos nos ha pasado y es que cuando recordamos nuestro paso por la universidad, no es solamente que me formó como educadora sino que me dejó una huella imborrable en mi identidad, en mi ser, en mi alma. Es haber conocido la bulla de los cubiertos cuando algo sucedía en el restaurante, es haber tenido que esperar ansiosamente para que alguna clase propusiera una salida de campo e irnos de salida de campo a aprender algún tema específico, de alguna área específica. Es haber presenciado tropeles porque sí, porque no o porque tal vez. Es haber encontrado en algún profesor a un amigo con el cual se tomó café, se habló de algo, se compartió, se dialogó, se discutió. Es haber dejado amigos entrañables, con los cuales hoy aún nos comunicamos, creo que cuando hablo con algunos egresados siempre tienen lazos con sus compañeros y no es lazo solamente de profesión sino de una amistad que quedó allí. Es haber pasado por nuestra universidad sino que la universidad pasó por nosotros, nos atravesó y se quedó. Casi nadie puede decir que pasó por la universidad pedagógica sino que la universidad pedagógica nos atravesó y nos hizo pensar sueños y soñar y construir y crear y salir a transformar el mundo. Bueno, y nos dejó una huella imborrable en nuestra identidad, en nuestro compromiso de ser docentes de calidad y nos comprometimos con una sociedad en paz y queremos transformar la educación y queremos transformar la escuela y queremos transformar la sociedad y construir una sociedad en paz. Entonces no es pasar y no es ser egresado de cualquier universidad, no es ser egresado de la formadora de formadores y nosotros nos formamos para formar a otros. Es una red, es una telaraña que todo el tiempo va creciendo y se va expandiendo. Por eso el tener hoy aquí a egresados destacados que reconocemos en diferentes campos es muy importante para la universidad, porque son aquellos egresados que se han destacado en su labor cotidiana, en su trabajo diario, en formar qué es la función pedagógica, política y educativa de la universidad. Bueno, la distinción anual de los egresados que hace el Consejo Superior de la Universidad mediante el Acuerdo 021 del 25 de octubre de 2019, ustedes van a ser los primeros que tienen esa mención bajo un acuerdo ya instituido por el Consejo Superior y que gracias al centro de egresados y a las compañeras que lo lideran, hoy lo tenemos. Busca reconocer y visibilizar a los maestros y maestras egresados de la Universidad Pedagógica Nacional de acuerdo a categorías propuestas. Para este año 2019 fueron cuatro categorías, procesos sociales y comunitarios y rurales, investigación educativa, innovación educativa, género y diversidad. Quiero referirme un poco al Acuerdo 021 del 25 de octubre del 2019, ustedes teclean en Mr. Google normatividad UPN y buscan el Acuerdo 021 del 25 de octubre del 2019, una serie de reconocimientos para los egresados, uno de ellos que ahorita tengo en mente es que ustedes pueden presentarse a convocatoria de libros para ser publicados por la universidad, previo obviamente a una evaluación académica, rigurosa, que se hace con pares externos. En este momento, para no hacerles el cuento más largo, está abierta una convocatoria para escribir cuentos infantiles o juveniles o libros para niños y jóvenes y los egresados de nuestra universidad pueden presentar propuestas para que ese libro sea publicado por la universidad pedagógica. Otro reconocimiento que les hacemos, porque es que queremos que los egresados, o sea, son nuestros, hacen parte de nuestra institución, pero la universidad también los quiere acoger. Otra que ya teníamos y digamos quedó en este acuerdo, es que en cada feria del libro pasen por el estante de la pedagógica, cada vez está más bonito. El año pasado tuvimos por primera vez radio pedagógica allí, que transmitía a diario, tenemos un dial que transmite y transmitía, entonces pasen por allí, cuente que son egresados, y en la feria del libro y en los libros de la pedagógica, ustedes tienen un descuento por ser egresados. Ese es otro reconocimiento. Otra posibilidad es que ustedes pueden hacer parte de grupos de investigación de la pedagógica, entonces comuníquense con los coordinadores de los programas en los cuales egresaron, o con profesores que conozcan de la pedagógica, y vínculense a estos grupos. Obviamente tiene que tener el aval de los profesores que hacen parte del grupo, o de un profesor que haga parte del grupo para vincularse. Entonces, hay varios reconocimientos y varias formas en que la universidad pedagógica quiere que ustedes también hagan parte de esto. En este momento tenemos, ya les dije, la convocatoria de libros, es hasta marzo, pueden presentar ustedes sus propuestas de libros infantiles y juveniles, pero cotidianamente o en el año están saliendo dos o tres convocatorias, esta especialmente es para eso, pero hay otros libros de investigación, otros libros de ensayo, bueno, hay otras formas, en este momento está abierta esa. Bueno, entonces, para que miren ese acuerdo, 021 de 2019. Esta distinción simbólica que hacemos hoy, que se entrega en este evento que la universidad ha organizado para ustedes como uno de los incentivos para que participen en las dinámicas institucionales. Felicitaciones a nuestros 14 egresados que homenajeamos el día de hoy. A Alejandro Giraldo Mora, a Rocío del Piral Sarazar Jaramillo, a Jason David Espejo Malagón, a Camilo Andrés Ayala Cortés, a Jairo Robles Piñeros, a Alejandro Puentes Torres, a Jason Fabián Martín Calvo, a María Eugenia Ramírez Briznedda, a César Augusto Sierra Baldovino, a Natalí Parra Díaz, a Estefanía Ramírez Reynoso, a Freddy Alexander Moreno Moreno, a Aura Estela Mora Montenegro y a Rosa Milena Soto Sanguino. Que este sea un motivo más para abrazar a nuestra querida universidad, para generar vínculos fuertes y duraderos con ustedes. Muchas gracias por haber participado en este reconocimiento y sobre todo por estar hoy aquí. Palabras del maestro Diego Infante, representante de los egresados al Consejo Superior. Buenas noches. Me complace estar acá delante de ustedes porque puedo aprovechar la oportunidad para extenderles unas palabras no solamente de reconocimiento y de optimismo frente a la labor diaria, sino también de cara a la coyuntura nacional resaltar lo importante de nuestra labor. Ver eso me convence, o sea, ver la situación actual me convence de lo importante de nuestra labor y de lo modesta que es nuestra labor también, paradójicamente. Ustedes, que son quienes reciben este reconocimiento, son una muestra de la gran labor que realizamos como egresados desde nuestra alma amateur. Construir universidades de nuestras diferentes apuestas pedagógicas en los distintos territorios del país es un acto guiado por las convicciones más arraigadas como docentes, pero además es un acto necesario y de suma importancia en el contexto actual, expresión que seguramente encontramos muy recurrente, pero no por ello menos cierta. Es bien sabido por nosotros que la labor docente rebasa con creces la mera transmisión del conocimiento y se orienta a la transformación social. Se orienta, como diría Paulo Freire, a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Esto no debe verse como una frase bien intencionada y optimista para levantar el ánimo del modesto trabajo en las aulas. Una idea tan simple como esta, pese a su sencillez, es una brújula moral que sin duda llena de sentido y eleva la trascendencia de una profesión que lamentablemente es subestimada en el país. Es subestimada en el país cuando menos del 1% de los colombianos lee de manera crítica. Es subestimada cuando las campañas electorales incorporan en su agenda la educación, pero no transformaciones profundas y estructurales de la política que las regula. Es subestimada cuando un pequeño porcentaje de los bachilleres logra vincularse a la universidad y una porción aún más reducida logra terminarla. ¿Cómo no va a ser subestimada si protege contra una ignorancia que nos hace presa fácil de la manipulación en una era de las fake news? Sé que no debo convencerlos a ustedes de esto, pero lo señalo y hago hincapié porque resalta la relevancia de lo que ustedes realizan como egresados. Es una oportunidad muy valiosa hacer este reconocimiento teniendo en cuenta la situación actual de Colombia. Este reconocimiento es un motivo más para seguir creyendo y apostando por la educación superior pública y defendiéndola desde nuestras acciones como maestros. Gracias. Palabras de la maestra Ivonne Rocío Romero Brito del Centro de Cresados. Buenas noches. Bueno, como la idea no es aburrirles con todas nuestras palabras, pero sí estamos muy emocionados porque estén acá. Creo que hace parte como del trabajo colectivo de todos y todas y tenerles hoy acá para nosotros es muy, muy importante pues porque nos hemos dado cuenta de lo que están haciendo en su trabajo cotidiano y ha sido maravilloso poder reconocer eso. Con las compañeras del equipo tuvimos la posibilidad de leer todas las propuestas y era como… es increíble lo que están haciendo y lo que se proyecta y para nosotros eso es completamente maravilloso. Entonces, de nuevo, gracias por estar acá, por volver a su casa. La idea es que no se nos pierdan, la idea es que podamos compartir estas experiencias también con nuestros compañeros estudiantes en los diferentes programas y que este solo sea el inicio de un trabajo con ustedes que podamos hacer de visibilizar ese trabajo porque eso es lo que queremos también, no solo olvidarles que se vayan de acá, sino que ustedes vuelvan, que nos cuenten qué están haciendo y pues creo que hace parte como del trabajo del centro. Quisiera también agradecer la presencia de los compañeros del Consejo de Egresados que han liderado importantes iniciativas y están trabajando de la mano con el Centro de Egresados. Las puertas de esta universidad están abiertas, las puertas del Centro de Egresados están abiertas para ustedes, nos ubicamos acá en el edificio P, oficina 107. Estamos liderando pues nuevas iniciativas, como lo comentó la profesora María Isabel, pues estamos estrenando un acuerdo y estamos muy felices por esto, ha sido un proceso de casi año y medio de trabajo con compañeros también del Consejo de Egresados y tener este acuerdo con el apoyo de la universidad y de este gobierno universitario ha sido una ganancia muy importante para todos y para todas y esperamos que esto sea pues también como el inicio de nuevas cosas para nosotros como estamento. Finalmente pues queremos invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales, que compartan la información, creo que es el momento de poder afianzar estas redes y de poder hacer ese retorno curricular que tanto necesitamos nosotros como universidad. para eso es que somos tan valiosos los egresados para nuestra universidad, es decir, que nos cuenten cómo estamos haciendo las cosas, qué pasa en el mundo laboral, qué estamos haciendo en los programas académicos, cómo podemos fortalecerlos y en ese sentido su presencia es vital para nosotros porque ese es el indicador de lo que es la universidad también afuera. Muchísimas gracias. Daremos la lectura para las distinciones. Distinciones meritorias a los egresados destacados 2019. Nuestra universidad lleva más de medio siglo de trabajo incansable formando educadores que llevan en sus prácticas la razón de ser de la educación, la vocación y el compromiso social. Por esa razón, la universidad realiza este reconocimiento a las experiencias de aquellos egresados y egresadas que han dejado huella en sus comunidades, en sus instituciones y en el país. Reconocer su aporte a la resignificación de la profesión docente. Les invitamos a que celebremos con todos ustedes que son nuestro orgullo UPN y que conozcan algunos datos de nuestras trayectorias y las de ustedes. En ese sentido, destacando el gran esfuerzo que el gobierno universitario adelanta y consecuentes con el proyecto político de nuestra alma mater como hogar de las ideas pedagógicas y profesionales de la educación, queremos exaltar en esta versión a los docentes que se han distinguido por poner en alto el nombre de nuestra institución en la medida que aportan desde su quehacer profesional en las categorías investigación educativa, procesos sociales, comunitarios y rurales, innovación educativa, género y diversidad sexual. En la categoría de diversidad sexual y género reconocemos a María Eugenia Ramírez Bristeda, licenciada en estudios principales en ciencias sociales en el año de 1982. Feminista, activista con una trayectoria de más de 50 años en defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Su bitácora de vida y compromiso social y político se cruza con la historia de Colombia y en paralelo a la situación sociopolítica de América Latina y el Caribe con las confrontaciones de modelos colonialistas y luchas de liberación, con las revoluciones armadas, sociales, estudiantiles, con sus luchas por la tierra, por la reivindicación del derecho al trabajo digno, las luchas barriales en Bogotá, las luchas contra la desaparición, las detenciones arbitrarias, contra los estatutos de seguridad y la apuesta por garantizar condiciones dignas para las mujeres y para los pueblos. Ese es el broche de oro de la Universidad Pedagógica Nacional para nuestros egresados. Una cosa cortica, pero bueno, agradecer a la universidad. Como dice una canción, yo también salté y me monté en el primer tren y así pasó con la universidad. Yo, en todas mis historias, mis aventuras, un día dije, voy a la universidad, me presento, no sé si pase y aquí me quedé varios años. Terminé con matrícula condicional, después de una toma a la rectoría, casi nos rompen el alma, pero yo valoro a la universidad en la medida en que también desde lo que yo he hecho en la vida, mis compromisos ha logrado tener una, armonizar ese saber de la calle con la gente y con las mujeres con este saber de la universidad. Agradezco a la universidad, animo a que sigan sus luchas para que la universidad pública siga, se mantenga y sea un derecho para todos y todas. Y decir que, a propósito un poco de las reflexiones es que es importante reconocer el aporte también de las mujeres y por eso nos tienen que nombrar nosotros y nosotras, porque las mujeres en la universidad, las mujeres en la calle, estamos liberando luchas, luchas de resistencia, luchas para ser visibles, reconocer los aportes que hemos hecho en la vida, en la historia y que seguiremos haciendo. Me gustaría que ojalá tuviéramos coloquios, encuentros con los estudiantes, las estudiantes, defiendo a las mujeres en esta universidad que luchan contra el acoso laboral, el acoso sexual y todas las formas de violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. En la categoría de innovación educativa reconocemos a Freddy Alexander Moreno Moreno, quien fue licenciado en educación física con énfasis en ciencias sociales en el año 2015. En educación básica con énfasis en ciencias sociales. Docente de ciencias sociales en la institución educativa La Paz Mosquera desde el año 2017. Director del colectivo Otra Voz, Memoria Histórica, Teatro y Fotografía. El proyecto que se lleva a cabo promueve un ejercicio de investigación en las dimensiones sociales de la memoria histórica desde la mirada de jóvenes de grados 11. Inició como una propuesta extracurricular en octubre de 2017 con el objetivo de consolidar un espacio para el estudio del conflicto y sus víctimas. Entre enero y febrero de 2018, un total de 18 estudiantes de la institución conformaron el grupo, realizando un ejercicio de memoria y reconstrucción del pasado a través del montaje y presentación de la obra Cómanse las gallinas y los carneros. Una pieza teatral que involucra el testimonio de una pareja víctima de desplazamiento por parte del paramilitarismo tras la masacre ocurrida en el corregimiento del Salado. Carmen de Bolívar. Aplausos Aplausos Natalie Parra Díaz, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales en el año 2013. Apasionada pedagoga y educadora ambiental. Crea en otras formas de pensar la educación, en donde se integren los saberes de los pueblos y aprender otras formas de relacionamiento con el territorio, otras formas de enseñanza-aprendizaje y de formación de sujetos sentipensantes para otros mundos posibles. Ha trabajado desde 2015 en proyectos educativos con bicicletas hasta llegar a ser asesora pedagógica y técnica en Pedagogía Bici. Asume el rol que corresponde como maestra investigadora que reflexionan sobre su propia práctica. Se encuentra sistematizando su experiencia en municipios de Cundinamarca y Arauca, pues sin duda en casi cinco años de trabajo existe una experiencia significativa y unos conocimientos tácitos que pueden aportar a la pedagogía y la didáctica como disciplinas. Las estrategias pedagógicas más significativas de educación ambiental con bicicletas que ha creado implementado en municipios de Cundinamarca y Araucazón. Cicloexpediciones Canto a la Laguna elaboración de disfraces con material reciclado para ciclopaseo ambiental Día de los Niños. Cicloexpedición Campamento Ecológico elaboración de bici máquinas y reconocimiento de avifauna y relaciones ecosistémicas. Campamento Ecológico Aplausos 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 Muchas gracias por hacerlo un мерcibio que siempre me atraviesan Camilo Andrés Ayala Cortés, licenciado en física en el año 2015. Su propuesta de CICIP Show consiste en una serie de declaraciones y experiencias alucinantes donde monitores, estudiantes de la institución, con ayuda del docente, realizan una presentación lúdica, innovadora, divertida, dinámica y atractiva, lo que permite a los estudiantes contextualizar, estimular y ampliar su perfil científico, abordando diferentes temas interesantes sobre física, implementando de esta manera elementos vistos en el aula, como lo son el juego, la participación activa, el movimiento y la recreación, con los cuales se busca que los estudiantes establezcan una nueva concepción de lo que es la ciencia y asimismo se impulsen nuevas actitudes y comportamientos hacia la misma. El proyecto cuenta con una experiencia internacional, antecedentes que soportan su razón de ser y más de cinco años de trabajo. En la institución La Merced es reconocido dentro de la comunidad educativa del sector público de Mosquera por ser bicampeones de la Feria de la Ciencia Municipal y reconocimiento especial por parte del alcalde. Reconocidos por el proyecto Astronomy Club, iniciación en astronomía e instrumentación de bajo presupuesto a nivel local, otro proyecto que sirve como pretexto pedagógico para estudiar el campo de la astronomía. En la categoría de procesos sociales, comunitarios y rurales, Rosa Milena Soto Sanguino, licenciada en artes visuales en el año 2014, licenciada en artes visuales con enfoque en el trabajo comunitario y población vulnerable en diferentes contextos a nivel local y nacional, en los cuales desarrolla y potencia el encuentro entre sujetos de forma colaborativa, con interés en el fomento de espacios de formación desde la exploración pedagógica, la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social como un interés de los habitantes de los territorios que requieren de la palabra, el alimento y el acompañamiento desde la gestión comunitaria y el descubrimiento de potencialidades. Actualmente, ha desarrollado un proceso que se gesta como una escuela de mujeres que proyecta reconocer y comprender el papel de la mujer como agente de los procesos comunitarios que nacen de la resiliencia y la resistencia. Aura Estela Mora Montero, licenciada en psicología y pedagogía, en el año 2004. Licenciada en psicología y pedagogía de profesión y educadora de vocación, le interesan las causas sociales y cree que desde la generación de espacios colaborativos de aprendizaje y desarrollo de capacidades, las personas y comunidades pueden generar transformaciones a su realidad social. Se ha dedicado a la educación no formal de base comunitaria y su quehacer profesional los últimos cinco años los ha dedicado a trabajar y aprender con comunidades y población rural. Desde el enfoque de desarrollo endógeno, le inquieta cómo empoderar a las comunidades, desde el reconocimiento de sus recursos o capitales, que les permitan gestar soluciones localmente en temas relacionados con la productividad, la organización social, el agua, la adaptación al cambio climático, entre otros. En el 2017, después de terminar su maestría en práctica del desarrollo, empezó a consolidar el proyecto del Centro de Innovación Rural, una plataforma de participación y aprendizaje que conecta a las comunidades rurales con profesionales de diversos ámbitos para definir problemáticas y crear de manera colaborativa soluciones a los desafíos actuales del campo, a través del fortalecimiento de las capacidades locales, el uso de tecnologías apropiadas y la generación de ecosistemas de innovación. Gracias. 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 César Augusto Sierra Baldovino, licenciado en Música en el año 2011. César Augusto Sierra Baldovino se define como un orgulloso egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Música. Ha dedicado sus años fuera de la universidad a seguir construyendo su camino como director de orquestas y agrupaciones sinfónicas. Es así como en el 2016 recibe el título de licenciado en dirección sinfónica por la Asociación Board of the Royal School of the Music del Reino Unido. Participa en concursos internacionales de dirección en Europa, Europa del Este y Suramérica. Ha ganado varios de ellos. Ha sido director, asistente de la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Estudio Polifónico de Medellín, el coro sinfónico coral más antiguo de Colombia, realizando una apuesta pedagógica significativa que buscaba llevar por algunos municipios de Antioquia y comunas de la ciudad de Medellín la música de compositores occidentales y nacionales, conciertos didácticos, musicales y vivenciales. También participa regularmente como director titular y asistente en las temporadas de ópera y zarzuela de Medellín. Destacan títulos como Otelo, La Traviata, Carmen, Elixir de Amor, entre otros. La apuesta de mayor relevancia en esta nueva etapa de su vida la inicia cuando se desempeñó como director titular de la joven Orquesta de Cuerdas Belén Parque Biblioteca, orquesta que funciona como centro de formación con más de 400 estudiantes y hace parte del programa de red de escuelas de música en Medellín. Alejandro Puentes Torres, licenciado en diseño tecnológico en el año 2006. Su propuesta denominada Club Educación Integral de Colombia nace a partir de su experiencia como docente en varias instituciones públicas y privadas de educación básica, escenarios donde evidenció complejas situaciones que afectan a los actores de estos entornos sociales. Entre ellas, varias carencias de los estudiantes como la escasa motivación, desinterés, problemas familiares, falta de atención y responsabilidad con sus tareas y trabajos. Insuficiencia de estímulos, no entendimiento de temáticas abordadas en clase. Por una parte, al integrarse con compañeros y compañeras docentes, el panorama cada vez cambiaba y lo hacía al cuestionarse sobre el quehacer de la labor docente. En ello encontró lo siguiente, la falta de compromiso, el cumplimiento obligado de algunos maestros, escasos liderazgos, baja innovación o investigación educativa. Por otra parte, al entrevistarse con padres de familia y acudientes, encontró escaso tiempo para acompañamiento de tareas, poca paciencia para explicar o ayudar a sus hijos, desconocimiento de temáticas en las materias con mayor dificultad. El Club Educación Integral Colombia ha venido prestando labores comunitarias desde el año 2013 hasta la fecha y en ella ha involucrado a estudiantes, padres de familia, docentes, organizaciones sociales y comunitarias y sus actividades se han centrado en el apoyo y guía de tareas, refuerzo de clases escolares, algunas clases libres de varias asignaturas. Así pues, el tiempo de esta idea es de alrededor de seis años, ha beneficiado directamente alrededor de 350 niños, niñas y jóvenes, cinco adultos mayores y múltiples familias. No está compañero, pero igual. Rocío del Pilar Salazar Jaramillo y Jason David Espejo Malagón, licenciados en educación básica con énfasis en humanidades, español e inglés en el año 2017. Pilar y Jason, egresados de la Universidad Pedagógica con el título de licenciados en educación básica con énfasis en humanidades, español e inglés, iniciaron su práctica pedagógica en el año 2015 en un colegio rural de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Su propuesta pedagógica fue enmarcada en el enfoque llamado la educación basada en el lugar y lo que ellos denominan la poesía del lugar. El objetivo fue acercar a los estudiantes, no sólo a la lengua extranjera, sino también a su entorno inmediato por medio de la lectura y escritura de poemas cortos en inglés. Como parte de esta intervención pedagógica, se publicó un libro bilingüe que recopila los poemas que los niños escribieron sobre su vereda. En el año 2018, Pilar y Jason reciben la distinción meritoria otorgada por la Universidad Pedagógica Nacional a aquellos trabajos de grado que planteen un aporte novedoso en el área investigada. Cabe mencionar que Pilar y Jason son pioneros en el uso del enfoque de la educación basada en el lugar para la enseñanza de la lengua extranjera en nuestro país. Los profesores han asistido a varios eventos de investigación a nivel nacional e internacional, donde su trabajo de investigación ha sido destacado por su aporte a la educación rural y a las metodologías para la enseñanza de la lengua extranjera. En este año, publicaron su primer artículo en la revista europea del Centro de Desarrollo Sostenible. En la actualidad, los profesores siguen trabajando con el enfoque y con la poesía, cada uno en los respectivos colegios bilingües donde ejercen su labor docente. En la categoría de procesos sociales comunitarios y rurales, Estefanía Ramírez Reynoso, licenciada en educación básica con énfasis en humanidades español e inglés. El día de hoy no fue posible la asistencia de la compañera, igual pedimos un aplauso para ella. Jason Fabian Martín Calvo, licenciado en física en el año 2007. El trabajo académico del profesor Jason Martín se enmarca dentro de la investigación en didáctica de las ciencias en todos los niveles educativos, en especial dirigido a las comunidades en contextos que poseen problemáticas relacionadas con el aprendizaje de la física. Su posición actual es la de líder del Núcleo de Investigación en Ciencias para la Ingeniería Sanitaria de la Universidad Distrital, donde investiga en espectrofotometría, análisis físico de catástrofes naturales, licuefacción en los suelos, estimación de metano y dióxido de carbono, así como en los procesos de formación de investigación para ingenieros. Por otro lado, es de su interés indagar sobre la calidad de la educación superior colombiana, actividades que lo han llevado a participar como ponente en eventos internacionales y evaluador de proyectos y productos de investigación en educación y enseñanza de las ciencias. Jairo Robles Piñeros, licenciado en biología en el año 2012. Es licenciado en biología por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con énfasis en las áreas de ecología y entomología, reconocido por proponer innovaciones didácticas para la enseñanza de la biología a través de la producción de recursos alternativos. Es mágister en enseñanza, filosofía e historia de las ciencias por la Universidad Federal de Bahía y Universidad Estadual de Feira de Santana, Brasil. Y actualmente es candidato a doctor de enseñanza, filosofía e historia de las ciencias por la Universidad Federal de Bahía y Universidad Estadual de Feira de Santana, Brasil. Y candidato a doctor en educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Posee experiencia en investigación en enseñanza de las ciencias y de la biología, didáctica de la ecología, enseñanza de la evolución, historia de la biología y de la ecología, así como un recorrido en el campo de la etnobiología y enseñanza de las ciencias. Es miembro activo del International History, Philosophy and Science Teaching Group, miembro de la Asociación Brasileña de Pesquisa en Educación en Ciencias, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y coeditor de la revista People, Plants Planet. Aplausos 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 El reconocimiento al compañero. Alejandro Giraldo Mora, licenciado en biología en el año 2018. Se ha desarrollado un ejercicio en el campo de la investigación educativa con un énfasis ambiental en el Instituto de Investigación Ambiental Joaquín Montoya, ubicado en el municipio de Soacha. Por lo que se propone la categoría de investigación educativa. Dichos procesos en este campo se han desarrollado desde ya hace varios años en la institución. Sin embargo, desde hace un año y contando el transcurso de este, se han gestado una serie de estrategias en el campo de la educación enfocada al medio ambiente, donde los estudiantes desarrollan investigaciones dentro y fuera de la comunidad educativa. Entre ellos, los trabajos realzados bajo la asesoría del licenciado Alejandro Giraldo en los grados noveno y once de una de las sedes del Instituto de Investigación. Se pueden encontrar trabajos como estudios asociados a la calidad del agua, reducción de los índices de contaminación por heces fecales, desarrollo y crecimiento de la especie. Trabajos asociados a la recuperación y conservación de la humedal tierra blanca, ecosistema vulnerable en la actualidad en el municipio de Soacha. Entre otros, que se pueden encontrar en el artículo 2 propuesto para el V Congreso Nacional de Investigación de Enseñanza de la Biología y el X Encuentro Nacional de Experiencias de Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. Hemos terminado con el reconocimiento a los compañeros. Pido que demos un gran aplauso para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.